La Sexta 6 La organización capta a sus adictos a través de anuncios en la prensa. En ellos se ofrece trabajo, contactos o simplemente consultorios esotéricos. Las víctimas siempre son personas de escasa personalidad y con problemas. Fue cambiando de una manera que yo llegaba al momento en que me parecía que no era mi hijo. Bueno, incluso llegó un momento en que yo pensaba que tenía un extraño en casa. Los dos jóvenes que lograron salir de la secta han denunciado que Zeix continúa en activo en la zona de Valencia. Pues llevarán 12 bares, o sea, una imprenta, una gestoría, vendrán 10 o 11 apartamentos y manejarán de 15 a 20 millones. La Guardia Civil está investigando una docena de pisos en los que supuestamente vivirían en comunidad los miembros de la secta. En cada uno de estos pisos, citados por los dos jóvenes en el sumario, viven entre 5 y 10 adultos, aunque en los buzones solo consta el nombre de dos o tres de ellos. Según el sumario, la secta dispondría también de todo un entramado económico formado por casi una docena de bares. Misterio sin resolver, que posee la lista de todos los bares investigados, se acercó a alguno de estos locales. Sus dueños negaron en todo momento su pertenencia a Zeix o prefirieron no contestar. Pues no, no pertenece a ninguna secta. Las declaraciones de los dos exadeptos señalan también que la secta dispone de una gestoría, e incluso dos almacenes en los que se manipularían ilegalmente alimentos para suministrar a los bares. Esto es un almacén de uno de los bares, donde se guardan las cosas de los bares. Aparte, se fabrica embutido, se corta carne, se hacen hamburguesas, chorizos, longanizas, para distribuirlo en todos los bares. Esto está ilegalmente porque no pasa ninguna inspección de sanidad ni manipulación de alimentos. Este chalet, una verdadera fortaleza con circuito cerrado de televisión situado muy cerca de Paterna, es, según consta en el sumario, la sede central de la secta. Una organización que en la actualidad estaría formada por unos 100 miembros y unos 40 guías espirituales. Lo que más me ha perjudicado esta secta ha sido que yo he hecho daño a mucha gente, a tipo, sí, a tipo mental. Y me ha perjudicado al hecho de perder toda esta juventud que antes era una persona muy contenta, muy eso, y ahora soy, pues eso, una mierda. Estos dos jóvenes han logrado escapar de las garras de una de las organizaciones más destructivas que operan en España. El absoluto dominio que tienen sobre los adeptos los anula y destruye como personas. Se convierten en zombies. Céis se consideró desarticulada hace 10 años. Ahora ha vuelto a renacer en Valencia. ¿Por qué se han atrevido ustedes a este gesto, a denunciar lo que ocurre dentro de la secta Céis? No, porque yo creo que esto es una lagra para este país, ¿no? Y hay que deshacerse de ella. Y porque hay mucha gente dentro, ¿no?, que debe de estar fuera. Que no es justo, ¿no?, que sangren a la gente de esta manera. ¿Cuánto tiempo ha estado usted dentro de la secta? Dentro he estado tres años. ¿Y usted, Andrés? Siete. ¿Cuál ha sido para usted, Andrés, la razón para salir de ella? La razón, pues, al corazón de una persona. Creí que era diferente, que era una persona diferente a la que yo estaba compartiendo hasta ahora. Y era lo que ellos decían que estaba mal, ¿no? No sé, el hacer una cosa mal y no tenía nada en por qué, o sea, de... ¿Y usted, Sara? Bueno, me pidió una ayuda. Y dije que adelante porque estoy... ¿Te pidió una ayuda a él? Sí, exacto. ¿Andrés? Y yo tenía ya pensado, hacía tiempo hacerlo, y entonces dije que, o sea, que adelante. ¿Qué es lo que les piden? Bueno, primeramente nada, ¿no? Luego ya te piden, pues, las relaciones bisexuales que hay. Luego te piden dinero, que tienes que pagarle a tu guía mensualmente un dinero. Y trabajar mucho. ¿A usted, Andrés, le indujeron a esas relaciones bisexuales? Sí, me indujeron, o sea, te decían que tenía que entregarte a la persona. Y si no te entregabas, o sea, porque a lo mejor no me suena mayor, en este caso, en mi vida espiritual, o sea, que a mí no me hacía ninguna gracia, pero bueno, lo hacía por... Porque si no, la gente me daba la espalda, ¿no? La gente de la secta. Y te pasabas mal, o sea, porque te... Yo, por lo menos, estaba muy metido en el tema espiritual, ¿no? Y me criaba mucho esas cosas, ¿no? Y me criaba mucho esa creación con todo el momento.